El oficio de pajarero, o los pajaritos de la suerte, es un trabajo que se niega a morir a pesar de que ya son contadas las personas que se dedican a esta colorida labor. En el pueblo mágico de Tlaquepaque, Jalisco, los pajareros de este poblado son la familia Áviles Casillas. Desde los 5 años tengo 55 de vida, desde los 5 años empecé, tengo 50 años. Hasta que Dios diga ya, se acabó tu corrido ya. El personaje principal, un pájaro entrenado para salir de su jaula y con su pico escoger un papelito que contiene la suerte de las personas. Las jaulas simulan la Catedral de Guadalajara. En un pequeño espacio están unas miniaturas de una copa, una campana y un muñeco, con los cuales el ave simula tomar de la copa, tocar la campana o darle un beso al muñequito. Enrique Aviles afirmó que la clave de este negocio es tratar bien a los pajaritos. Primeramente ponerle nombre como a los niños, se llama Lucero y se llama Calimán, y diariamente platicar con ellos si son bien entendibles. Con información e imágenes de Eleazar Ramos, enviado Notimex.